Devers, Adames y Soto la ponen a viajar. Revisamos el Plátano Power. Nos vamos con Boston y los Angels. Y este es Rafael Devers por el centerfield. No la busquen más. Así llega el cuarto home run de la temporada para Rafael Devers, que ya bateaba de 4-1 y con esta empujada llega a 10. Y está bateando para 2.97. Cada vez más va subiendo este promedio y se acerca a los 300. Vámonos con Cincinnati y los cerveceros. Y este es Willie Adames, jugador del mes y sigue on fire. Aquí le pegaba con todo por el centerfield. Y de esta no había dudas. Willie Adames con el número 6 de la temporada de 4-1 en el día de ayer. Tres empujadas. Ya suma 17. Y su promedio de bateo lo coloca en 2.31. Fíjense esa extensión de brazos. Ahí lo sabía desde que le pegó. Cerramos con los Nacionales y los Rockies. Marquez en el montículo enfrentando la misma primera entrada a Juan Soto. Y en conteo de una bola sin strike le pega fuerte hacia el jardín izquierdo. Y esta está en el guante de Healer. Qué jugada, qué atrapada. Básicamente le roba un cuadrangular a Juan Soto que no iba a dejar las cosas así en la quinta entrada. De nuevo hacia la banda contraria. Pero esta vez no la busque más. Sí, el número 5 de la temporada para Soto. Que ayer bateaba de 5-1. Con esta empujada llega apenas a 6. Y batea 2.58. Ahora sí que logró el cuadrangular. Fíjense la repetición. Ahí se le acabó el terreno a Healer en esta ocasión. Y de esta manera realizamos el Platano Power. Esperamos que te haya gustado. Ya sabes, comparte, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta y nos vemos en una próxima.